y y llegamos a gran marcha en degla Primera sangre Asesinato doble Sabes que no encuentro nada que cambia nada Askar con los tres chips No, no encuentro nada, abuelo Por acá arriba No, que va Hay 10 de vida Primera sangre Asesinato doble Es de arriba No, no encuentro nada No encuentro nada a ver algo primera sangre ven 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 el tal no no es cigarrillo asesinato doble no, ya bajé a uno esto debe estar perfecto no, 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 no no, no, no anda mierda primera sangre asesinato doble ah 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 me da mejor que moliste el suelo en esa casa ¿cuál es esa? mira ahí ¿cómo hacer todo mal? va a voler eliminado asesinato doble ¿qué querés? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias.